30 versículos bíblicos sobre la fe, día 29. Romanos 1 a 17. La revelación de la justicia de Dios a través de la fe. Romanos 1 a 17 declara, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este versículo es fundamental en la teología cristiana, encapsulando la esencia del Evangelio y la centralidad de la fe en la vida del creyente. Contexto y significado de Romanos 1 a 17. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos con la intención de explicar y defender el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1 a 17 es un resumen de su mensaje, destacando cómo la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Esta justicia no es algo que los seres humanos puedan alcanzar por sí mismos, sino que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. El versículo cita al profeta Habacuc, Habacuc 2, 4, quien también habló sobre la importancia de vivir por fe. Pablo, al citar este pasaje, muestra que la justificación por la fe no es un concepto nuevo, sino que está arraigado en las Escrituras desde tiempos antiguos. La justicia de Dios. La justicia de Dios es un concepto clave en la Biblia, que se refiere a la perfección moral de Dios y su rectitud en todas sus acciones. En el contexto del Evangelio, la justicia de Dios se refiere al estado de rectitud que Dios imparte a aquellos que creen en Cristo. Esta justicia no es algo que los seres humanos pueden lograr por sus propios esfuerzos. Es un regalo de Dios, ofrecido gratuitamente a través de la fe en Jesucristo. Por fe y para fe. Esta frase enfatiza que la justicia de Dios se recibe por fe desde el principio hasta el fin. No es algo que se logra a través de obras o méritos personales. La vida cristiana comienza, se sostiene y se perfecciona por la fe. La fe no es sólo el punto de partida de la vida cristiana, sino que es el medio continuo por el cual vivimos y experimentamos la salvación. La expresión por fe y para fe también puede entenderse como un crecimiento continuo en la fe. A medida que experimentamos la justicia de Dios, nuestra fe se fortalece y se profundiza, lo que nos permite vivir una vida que agrada a Dios. Más el justo por la fe vivirá. Esta declaración, tomada de Habacuc, es el corazón del mensaje del Evangelio. El justo es aquel que ha sido declarado justo por Dios, no por sus propias obras, sino por la fe en Jesucristo. Vivir por fe significa confiar plenamente en Dios, depender de Él en todas las circunstancias y caminar en obediencia a su voluntad. Vivir por fe también implica una relación dinámica y continua con Dios. No se trata sólo de creer en Dios en un momento de conversión, sino de una vida entera de fe y confianza en su fidelidad y promesas. Aplicaciones prácticas para el creyente Romanos 1 a 17 nos desafía a examinar nuestra propia vida de fe. ¿Estamos viviendo diariamente en la confianza de la justicia de Dios, o estamos tratando de establecer nuestra propia justicia a través de nuestras obras? Este versículo nos llama a una dependencia total de Dios y nos recuerda que nuestra salvación es un don de gracia que se recibe por fe. También nos anima a crecer en nuestra fe, sabiendo que es a través de la fe que experimentamos la plenitud de la vida cristiana. La fe es la clave para vivir en la libertad y el poder que Cristo nos ofrece. Conclusión Romanos 1 a 17 es un versículo profundamente teológico que revela la esencia del Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo vivirá por fe. Este pasaje nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz, que se recibe por fe. Nos llama a vivir una vida de fe continua, confiando en la justicia de Dios y caminando en obediencia a su voluntad.